Al presidir el Encuentro Nacional por la Lactancia Materna para Parteras y Personal de Salud y la entrega de apoyos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, el gobernador michoacano Fausto Vallejo y Figueroa reconoció ante el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong la eficaz coordinación entre Federación y Estado, ya que se está recuperando la paz y el desarrollo de la entidad. Señor secretario de Gobernación, don Miguel Osorio Chong, le pido a usted atentamente, sea el amable conducto para hacer saber al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que gracias a la eficaz coordinación de la Federación y el Estado, ya estamos recuperando la paz y el desarrollo de nuestra entidad y que entre los michoacanos prevalece un clima de confianza con vientos que son favorables para la construcción del nuevo Michoacán. Con los beneficios de este plan michoacán instruido por el presidente de la República, hoy estamos percibiendo cómo viene cambiando el ánimo social de nuestra entidad. Hoy constatamos que la mejor manera de avanzar es trabajando en equipo, persiguiendo un mismo objetivo y comprometidos ante todo con el interés superior de la entidad. Este es el mejor momento de nuestro Estado. Estamos surcando un mejor mañana para las presentes y próximas generaciones. Junto con el gobierno de la República y con la determinación y fortaleza de los michoacanos, bien asido, estamos construyendo un nuevo Michoacán. Dirigiéndose a las parteras de varios estados que visitan Michoacán con la finalidad de capacitarse, el mandatario michoacano las invitó a promover el consumo de la leche materna en la lactancia. Su trascendente labor las ha convertido en un apoyo vital para las familias, ya que en sus comunidades son las encargadas de vigilar los embarazos, dar atención al parto y orientar en el cuidado nutricional de los recién nacidos. Me permito muy respetuosamente invitarlas a que promuevan la lactancia materna entre las nuevas mamás, ya que la leche materna aporta todos los nutrientes y anticuerpos necesarios para el sano crecimiento del recién nacido, sin olvidar que les permitirá crear un fuerte lazo afectivo con la madre. En este encuentro tendrás la oportunidad de intercambiar experiencias y conocer más a fondo diversos temas para mejorar la atención a las mujeres embarazadas. Tengo la seguridad de que al finalizar este encuentro regresarán a sus comunidades con nuevos conocimientos e instrumentales que podrán aplicar en esta ancestral labor humanitaria. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altorra Noticias.